Soy el padre Soy el padre Lorenzo Gómez, legionario de Cristo, platicando contigo, dando muchos, muchos pensamientos sobre la Eucaristía desde aquí, desde Guadalupe Radio. Son 12 capítulos que hemos dado sobre este tema. Estamos en el último, muy importante. Este es el culmen, la coronación de todas esas ideas que hemos oído sobre la presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía. La importancia de la Santa Misa. La Santa Misa es el puente entre Dios y los hombres. Todas las bendiciones que Dios quiere dar al mundo las da a través de la misa. Y todas nuestras oraciones y peticiones que le hacemos a Jesucristo están ofrecidas a través de la misa. Pero vas a decir, solo hay misa el domingo. Cada momento, en alguna parte del mundo, hay alguien, un sacerdote, celebrando una misa. Y esa misa, que nunca se interrumpe porque es la muerte de Jesucristo en el Calvario, va a llevar tus peticiones y va a traer muchísimas gracias que pasan por el altar, la Santísima Virgen, a tu alma. Y ahora vamos a comentar un poquito el poder sanador que tiene la Eucaristía. ¿Qué es el poder sanador? Sanador. El poder sanador es sanar tu alma, sanar tu cuerpo, sanar tu psicología. Cuando tú te acercas al Sagrario a comulgar, aunque estés allí sentado en frente del Sagrario dormido, estás recibiendo unas gracias nada más porque Cristo está allí presente. Te está sanando. Es como si vas a la playa y te tumbas sobre la arena a tomar el sol. Y te quedas dormido, te quedas dormida, pero los rayos del sol te vienen a dorar la piel sin que te des cuenta. Hacen un influjo sobre ti. Te dan tanta vitamina D. Así es la Eucaristía. Con solo estar delante de la presencia de Dios, tiene tu alma que enriquecerse. Se va sanando sin darte cuenta. ¿Y cuáles son esos puntos, esas ideas que podríamos decir nosotros escogidas sobre la sanación de Jesucristo? Una es que cuando tú estás delante del Sagrario, estás venciendo tentaciones. ¿Qué quiero decir? Muchas veces tenemos tentaciones de malos pensamientos contra tantas personas. Tenemos tentaciones de impaciencia. Tenemos tentaciones de gula, de comer más. Tenemos tentaciones de pereza, de envidia, de lujuria. Y hay que luchar. La tentación no es un pecado. La tentación es un gimnasio que te da fuerzas y que te da la oportunidad de demostrarle a Jesucristo que lo amas. Porque si todo fuera fácil, no lo podrías hacer. Pero tú cuando has estado en el Sagrario, Él está en ese momento venciendo las tentaciones que ibas a tener después. Y tú puedes alejarte del Sagrario después de haber estado allí una hora, media hora, el tiempo que sea. Y vas y te provocan a la impaciencia. Y sin darte cuenta, reaccionas bien, con paciencia, con caridad. ¿Qué pasó allí? Que alguien lo hizo por ti. Jesucristo espantó la tentación y la venciste. El Sagrario es también como un perfume celestial que el demonio teme. Por eso se vencen las tentaciones. Estar junto a Jesucristo te empaña de su amor, de su perfume celestial, de su luz. Que sin darte cuenta, tienes un brillo como lo tenía Moisés cuando bajó de la montaña de recibir las tablas de la ley, los diez mandamientos, que su rostro brillaba. Y la gente se asustaba. Se tuvo que poner un velo. ¿Qué no es más grande la presencia de Jesucristo que subir a la montaña para estar cerca de un Dios que no ve? Aquí está Jesucristo sacramentado. Por eso las tentaciones se espantan, se van lejos de ti. La presencia tuya delante del Sagrario junto a la presencia de Jesucristo te da también esa purificación de pensamientos, te da virtudes sin que tú ejercites tu voluntad. Es un regalo. El Sagrario es también como un panal de miel que emana pureza. Es el pan de los ángeles. ¿Cuántas tentaciones hay contra la sensualidad, la sexualidad, la pureza del alma? Y la Eucaristía viene a enriquecer, a decorar tu pureza, tu castidad. ¿Cómo pasa? No se sabe. Es como la miel. Lo pruebas y ya lo tienes. Es el esfuerzo de Dios, del Rey, del Creador de los ángeles, del que has tú compartido tu tiempo. Y estás delante que empieza a purificar tu alma. Es también esa unión, oración junto a los ángeles. No estás adorando solo. Están los ángeles junto a ti y tú junto a ellos. Y todos de rodilla delante de su Creador de Jesucristo están adorando a Jesucristo nuestro Señor. También nos ayuda a entender, a conocer, a inspeccionar el corazón amoroso de Jesús, de Jesús sacramentado. Cuando tú conoces a alguien, puedes empezar a amarlo. Y cuando lo amas, ya tienes la fuerza para imitarlo. Cuando tú te acercas al Sagrario, estás conociendo a Jesucristo directamente. Él te va infundiendo pensamientos, ideas sobre Él, sobre su presencia. Y cuando lo vas conociendo, quieres imitarlo, ser como Él, para poder darle el consuelo de vivir las virtudes que Él vive. También nos prepara para la muerte, porque el estar junto al Sagrario es estar en silencio, separado de todas las cosas, pero junto a Dios. Qué horror morir alejado de Dios nuestro Señor, lleno de pecado, de temor, de miedo. Eso no pasa a que está frecuentando la Sagrada Eucaristía y acompaña a Jesucristo. Y nos sana también de cuerpo y alma, nos sana de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de nuestros malos deseos y nos sana del cuerpo. ¿Cuántas personas ha habido que se sanan delante del Sagrario? Yo he oído, por lo menos, por lo menos de esta persona que iba al hospital a tener una oración. De camino al hospital, se detuvo en la iglesia, entró, hizo una visita a Jesucristo, pidió por su operación una oración y salió de la iglesia sana. No lo sabía hasta llegar al hospital. Ya no tiene su tumor. No es necesario tener que operar. Y también la Eucaristía, que es la fuente de vida, de vida espiritual. Sin la Eucaristía, la iglesia estaría muerta. No habría contacto con el cielo. Si es la fuente de vida, nos llena de vida, de vida humana, de juventud, de juventud espiritual. Y tenemos que verlo así. Acuérdate de ese pasaje en el libro de la revelación que yo, dice Jesús, Toco y al que me abra, entro y me siento con él y tendremos un banquete. ¿Qué quiere decir Jesús? Que está llamando a tu corazón. Está tocando para que le abras. Y si tú le abras, se va a sentar al lado tuyo a platicar, a darte un banquete. ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué son las virtudes? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el amor? ¿Qué es todo? La Eucaristía es una escuela de caridad. Es un maestro el que nos enseña Jesucristo mismo. No podemos vivir sin la Eucaristía. Y si todavía tenemos algo de fe, lo creamos, lo busquemos o no, viene del altar, de la Santa Misa. Pues para que veas, no podemos abandonar a Jesucristo y tenemos que cada día aumentar nuestra fe en el sagrario, en la presencia sacramental de Cristo. Te invito otra vez a que vayas a la aplicación de Guadalupe Radio, al apps de Guadalupe Radio, para que puedas tú compartir todos estos capítulos que los talentos de Guadalupe Radio han preparado para ti, para tus familiares, para tus hijos, para instruirte, para que sepas defender tu fe y para que ames aquello que debemos amar. Que practiques la oración, que reces el rosario, que te acerques a la Santísima Virgen, que vivas muy cerquita de un sagrario. ¡Gracias!